Hola muchachas, gracias por visitar mi canal, aquí estamos de vuelta, les quiero comentar algunas cosas, algunos comentarios que mire en las muchachas, que dicen que no les pagan lo suficiente, o que el cliente no quiere pagar el costo de sus servicios, ok, yo les recomiendo mucho que vean mis otros videos, el por qué no te quieren pagar, si yo les digo, por qué no te quieren pagar ahí, es porque a mi me paso, yo les cuento todas mis experiencias para que ustedes no les pase, y así como a mi me tomo muchos años llegar a un punto, a ustedes les tome un poquito dar el salto, ok, entonces espero que les ayude lo que yo les digo, ok, ya tengo otro video por ahí, donde les digo que hacer y que no hacer en las casas, es muy importante que sigan esas reglas, para que el cliente las tome en cuenta, también tengo otro video, donde dice, como ir vestida para un presupuesto, ok, eso es muy 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 importante, como ustedes, como tú te vas a presentar en el presupuesto, dicen unas muchachas, es que yo voy, que no me quieren pagar, y que no se que, ok, tiene mucho que ver, como te ven, te tratan, si tú te presentas, si tú te presentas, como, como les explico, si tú te presentas, de una forma en la que, tú no vas vestida correctamente, para dar un presupuesto, ellos te van a tomar muy diferente, te pueden tomar como una compañía, o te pueden tomar como una persona independiente, a la que le voy a pagar lo que se me pega mi regalada gana, ok, ejemplo, tú vas, yo te recomiendo que, que saques, sean playeras, batas, lo que tú quieras usar para tu negocio, pero que tengan tu logotipo, no sé si ustedes nos han mirado en algunos de los videos, nosotros usamos playeras y usamos batas, ok, usamos playeras y batas que tienen el nombre de que hacemos, y también en la espalda, les mandamos a hacer, este, de que es el servicio, servicio de limpieza, pónganle tu nombre de tu negocio, y ponle tu teléfono, y que limpian casas, eso es muy importante, cuando tú llegas, presentable, para dar un presupuesto, ellos van a ver la clase de persona que tú eres, y a quién le van a pagar bien, y a quién no, ok, también tiene mucho que ver si tú llegas, a mí me ha tocado, que cuando nosotros llegamos a dar presupuestos, hay otras muchachas que las llamaron también a dar presupuestos, ellas llegan, ni siquiera llevan una libreta, ni siquiera llevan con qué apuntar, este, ellas dicen, no, pues yo veo la casa y yo te cobro, ok, me ha tocado llegar donde, este, cuando yo llego, van saliendo unas muchachas, o están adentro de la casa ya las muchachas, y yo las veo y las oigo, lo que le están diciendo al cliente, y este, ellas le dicen, no, no, sí, pues ya la miré, te voy a cobrar 80 dólares por la casa, y, o te voy a cobrar 180 por la casa, y yo te voy a hacer ventanas persianas, de todo, entonces el señor, pues, él sí está apuntando, y está mirando el dueño de la casa, mirando qué pasó con esta persona, verdad, llego yo, llegamos nosotros, llegamos con nuestra hoja, como les digo, las hojas de contrato que yo tengo, en esa hoja de contrato, primero llego con mi libreta, verdad, traigo mi, mi, este, mi folder, donde adentro de mi folder traigo todos mis contratos de diferentes cosas, porque hacemos limpieza profunda, de casas desocupadas, hacemos limpieza básica, hacemos limpieza profunda para casas ocupadas, este, donde incluyen muchas cosas, también hacemos para acumuladores, como ustedes ya saben, hacemos oficinas, hacemos diferentes tipos de servicio, ok, entonces tiene uno que estar preparado, qué incluye y qué no incluye en cada servicio, yo llego con mis hojas, pero primero llego arriba, con unas hojas en blanco para ir describiendo, y yo voy mirando la casa y voy apuntando todo, todo, todo lo que me dicen, así como en otros de mis videos, yo les he dicho que, que este, qué poner y qué no poner, yo llego poniendo todo, entonces entro, miramos toda la casa y yo le doy un precio, y mi precio no es de 180, mi precio es, depende de lo que el cliente quiere, y no es basado de que ya la mire y me la echo en tres horas, ok, tres horas, voy a sacar 15 dólares por hora, ok, te voy a cobrar 45, 50 dólares, porque yo sé que me lo voy a sacar en tanto tiempo, pues nosotros no somos así, tú quieres dar un paso adelante de tu negocio, tienes que ser diferente, ok, tienes que cobrar como eres un negocio, tienes que tener licencias, aseguranzas y el bon que necesitas para tener bien en regla tu negocio, y cuando el cliente te pide, tienes esto, tienes, sí, sí lo tengo, mira, aquí lo traigo, aquí se lo enseño, aquí está toda mi información, si la quieres, te la mando por correo electrónico, tú nada más me dices, te mando copia de eso, entonces ustedes tienen que estar preparadas, yo llego, le doy un precio, 300, 400, 500, 600, 800, mil dólares, depende la condición de la casa, ok, este, y es por eso les digo que es muy importante cómo tú te presentas, cómo tú te presentas a dar el presupuesto, tú vas con unas mallas de colores, tú vas con un short, tú vas con un escote, tú vas este, muy mal presentable para, para un presupuesto, ok, no quiero decir que vayas, que estés mal vestida, sino que es mal vestida para un trabajo que tienes que ser presentable, entonces eso va a ser si te pagan o no te pagan, ok, hemos llegado a lugares donde la persona le está dando un precio de 180, y yo llego y le doy un precio de 450 y 500, y me dan el trabajo a mí, entonces tiene mucho que ver en la forma de que tú te presentas, a mí me dice un cliente, desde que llego, porque dicen las muchachas que no les pagan o que no les quieren pagar, verdad, depende del cliente, hay clientes que en cuanto llegas te dicen, este trabajo lo vas a hacer en dos horas, es para dos personas en dos horas, o una persona lo va a hacer en tres horas, con ese, esas palabras que me dijo ese cliente, ya sé que es baratero y no me va a querer pagar, ok, entonces yo voy a hacerle como yo les he dicho, voy a escribir qué quiere y qué no quiere, y le voy a dar un precio, cuánto por ventanas, cuánto por persianas, cuánto por el refrigerador, cuánto por el oven, y cuánto por la casa, ok, eso es muy importante porque el cliente, cuando tú le des, cuando tú lo miras que es baratero, al final de, cuando tú le das el precio, le dices, mira aquí está, y te va a salir en tanto todo esto, él te va a decir, sabes qué, ah, quítame el oven, quítame el refrigerador, cuánto me sale sin esto, ok, le quitas eso, y le dices, te salen tanto, pero ya lo tienes escrito, ya no tienes que volver a estar sumando y haciendo cuentas otra vez, porque ya lo pusiste por separado, eso es muy importante, que no quiere las ventanas, quítaselas, yo les ofrezco un descuento a mis clientes cuando me agarran ventanas y persianas, siempre, siempre, si me agarras ventanas y persianas, te doy un 10 o un 15% de descuento, como yo vea la casa o como yo vea al cliente, ok, si no me agarra ventanas y persianas, no le doy un descuento, solamente si las agarra, si, nos contrata también para hacer eso, entonces, eso es muy importante, por qué no les pagan, por qué, por qué el cliente no les quiere pagar a ustedes, porque como te ven, te van a tratar, siéntete como una compañía y te tratarán como compañía, siéntete como una independiente y te pagarán como una independiente, entonces, depende cómo tú quieras llevar tu negocio, a qué nivel lo quieras llevar, es como tú vas a subir, entonces, es muy importante, como les digo, la vestimenta tanto como para ir a limpiar, como para ir a dar el presupuesto, no porque ya tienen la casa, no porque ya me dio la casa la señora, pues ya me voy en chanclas o ya me voy así toda greñuda a limpiar o ya nada más me pongo la playera del Cruz Azul y me voy a limpiar, entonces, eso es muy importante, siempre hacer bien las cosas para que las traten bien, para que les paguen bien, ok, yo tengo muchas personas que nos recomiendan por el simple hecho de que dicen, ellos son muy profesionales, ellos vienen bien vestidos, vienen con su ropa bien vestida a trabajar, no hacen ruido, no me dan lata lo que es para nada, parece que ni andan, ellos andan haciendo su trabajo, terminan y se van. Es muy importante también no hacer mucha amistad con el cliente, en la forma de que, yo no digo que no les hables, no digo que, que lo, que te sientas como aparte, no, 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 pero recuerda, tú no los tienes que ver a ellos, tú no tienes que ver a ellos como que son tus clientes, hay muchas muchachas que miren y que dicen, es que es mi patrona, recuerda que no es tu patrona, es tu cliente, tu patrona es la que te va a pagar a ti por hora, un patron es el que te paga a ti por hora, si me entiendes, un patron es el que te contrata a ti y te tiene ahí ocho días, ocho horas diarias por cinco días a la semana, ese es tu patrona, pero cuando tú tienes tu negocio propio, tú eres tu patrona y ellos son tus clientes, esto es muy importante que tú te sientas lo que tú eres, si tú te sientes de que ellos son mis patrones, ay, le tengo que andar barbeando a mi patron, porque esto, eso no es así, si me entienden, tienen que ver, este, de cómo ustedes se sientan para su negocio y mirar que ellos son sus clientes y no sus patrones, eso es un punto muy, muy, muy importante, porque si tú te sientes de que tienes que andarle haciendo un montón de cosas extras a la persona que le limpias, que para que te trate bien, gánate el tratarte bien con tu servicio, con tu trabajo, y eso es más que suficiente y ese cliente siempre estará contigo, límpiale bien, hazle sus cosas como deben de ser, no le hagas un ahí se va, un rapidín o lo que sea, sino que siempre el trabajo tiene que ser, este, bien hecho, para que tengas a tus clientes contigo siempre contentos, ok, como les digo, es muy importante que tengan todos sus documentos en regla y lleven el orden de su negocio, porque es un negocio, si me entienden, el orden de su negocio completamente en regla, y van a ver cómo su negocio sube de nivel y no se queda ahí estancado o mirando, este, abajo, por ejemplo, hay muchachas que me estaban mandando mensaje donde dicen que no consiguen casas, les estaba yo mirando que no tienen presencia en internet, entonces, ¿cómo vas a conseguir casas si no tienes presencia en internet? ok, tienen que tener presencia en internet y por eso mismo les tienen que sacar su licencia, tienen que sacar su licencia, su aseguranza y todos sus documentos en orden, para poder estar en internet y que todo el mundo las vea y que donde quiera que ustedes, este, si un cliente en tu ciudad está buscando servicio y busca en el internet servicio de limpieza en tal ciudad, les va a aparecer a ustedes, pero si ustedes no tienen presencia, pues, definitivamente no agarran muchos clientes. el tirar tarjetas, el tirar tarjetas no es muy recomendable, ya que, este, a lo mejor te va a llamar uno en seis meses o en un año, eh, tirar flyers es lo mismo, eh, nunca vayas y pongas, este, anuncios en tus tarjetas o tus flyers en los buzones, porque eso es ilegal, ok, entonces, este, el hacer eso mejor pónganse en línea, como yo les digo, yo, yo tengo mi página que es para puro limpieza de casas y lo hice por esa razón, para que todas pudieran conseguir casas en cualquier lugar que estén, este, lo que me estaba fijando que lo voy a hacer mi página como más amplia, eh, porque se estaban inscribiendo muchas personas de otros lugares, yo lo más lo había hecho y las ciudades para Estados Unidos, no para otros, este, países, eh, pero lo voy a hacer que tenga para más países para que puedan agregarse y lo mismo, eh, si agregan su nombre y todo, es el, cuando ustedes agregan su negocio a la página, automáticamente el Google la encuentra y la, la pone en el lugar correcto, si me entienden, entonces ahí las van a buscar, no les estoy diciendo que se van a llenar de clientes con mi página, porque no es así, pero si van a tener, este, un poquito, más de oportunidad de sacar más clientes y, pues, lo que les puede ayudar mi página mucho es de que tiene para sus citas, ustedes pueden poner ahí sus citas y llevar su récord de sus citas y de todo lo que va, este, para que lleven un control de su, de su negocio, si me entienden, y no pierdan casas o sepan a dónde están limpiando, cuando les toca y todo eso, ok, entonces, ah, eso es muy importante que les digo de por qué no les pagan, por qué no te, no te, por qué el cliente no te paga, porque tú tienes que ver, tú tienes que ver y tú tienes que sentirte quién eres para que ellos, por ejemplo, hay clientes, hay clientes que a mí me tocaban al principio cuando nosotros empezamos, este, llegaba yo y me decía el cliente, ¿sabes qué? Cóbrame barato, porque yo tengo más casas, tengo muchas casas en renta, cóbrame barato y te voy a dar más, o cóbrame esta vez porque te voy a agarrar después, no, 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 yo nunca le doy un precio, este, por ejemplo, que me digan weekly, ¿no? me van a querer cada semana y que me digan, pues nada más cóbrame el de weekly y este, y te voy a agarrar cada semana, no, a mí vamos a hacerlo bien, me vas a agarrar cada semana, el primer visita te va a salir en tanto, después, si tú quieres cada semana, entonces sí, o si quieres cada, me llamas después a los 15 días, pues el precio es diferente, pero no por, con tal de agarrar ese trabajo, ustedes vayan a, a decir sí, 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 ahorita te, ahorita te lo hago por ese precio bien barato, yo cometí ese error, error, entonces no lo cometan, aprendan de lo que yo les digo para no cometer los mismos errores que yo cometí, y ustedes den un paso adelante, y no pasen por todo eso, ¿ok? Entonces, no le den ese precio, siempre denle el precio que ustedes saben que van a limpiar, y no se vean en, que se sienten como que, se me va a ir, yo sentía que se me iba a ir ese cliente, ya no lo voy a tener, y yo decía, sí, 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 vamos a hacérselo, le decía yo a mi esposo, ¿sabes qué? no me lo voy a cobrar tanto, vamos a hacérselo, y nos va a dar más casas, nunca ese cliente regresaba, ese cliente nunca regresó, nada más se le hizo una vez el trabajo, y nunca lo volví a ver, así me pasó muchas veces, y yo decía, este sí, este sí, y se mira que sí, el señor me habla tan, tan bien que yo sentía que sí me iba a dar el trabajo, y no fue así, entonces, siempre denle el precio, y no les importa si va a regresar o no va a regresar, porque a lo mejor no regresa nunca, entonces, mientras sean peras o sean manzanas, ustedes ya hicieron su trabajo, y fue su trabajo bien pagado, ok, bueno, pues, espero que esto que les haya yo dicho, les haya servido, este, no se les olvide también a mirar, este, mis demás videos, aquí se los dejo, para que vean los demás videos, eh, tengo más tips, tengo más cosas, gracias por haber llegado hasta aquí, no se les olvide darle like, y ponerle a la campanita ahí, para que, y se suscriban, para que les suene, y vienen los demás videos, cuando van saliendo, también abajo les dejo la descripción, les dejo mi Facebook, el link, para si tienen preguntas, de los comentarios, se los contesto, en cuanto puedan, y también les dejo abajo, el link, para si quieren agregar su negocio, a la página, y tengan más oportunidad, de agarrar más clientes, ok, bueno, muchachas, pues, muchas gracias, y nos vemos en el próximo video, bye. Chau. Chau. Chau.